¡Gracias! Porque cabe, y cabe, y cabe Llegué tan hondo Que encontré, encontré Paco, tío, me he quedado sorda Es que está todo un poco alto Coche super raro aquí, tío Sí Digo que igual se ha bajado, ¿no es posible? No, no, lo bajé yo porque Creo que está Un poco alto para ti ahí, ¿no? ¿O bien? Tú sabes, no sé ¿En el frente de la boca? ¿Qué? En el frente de la de eso, ¿tú lo ves mejor que yo? Sí, sí, bien, bien Estamos aquí para hacer que sueñes, que tengas un sueño Escuchar tus sueños Perder el sueño Hablar en sueños Y empezar a perseguirlo De nuevo Volvemos a empezar a hacer que sueñes, que tengas un sueño Escuchar tus sueños Perder el sueño Hablar en sueños Vivir en sueños Creer en sueños Definir el sueño Lograr el sueño Y abrazarlo Sentirlo en tus brazos Y perderlo Volver a proyectarlo Y empezar a perseguirlo Y empezar a perseguirlo De nuevo Volvemos a empezar de cero ¿Qué tal esta? Aquesta es buena, yo creo que, ¿eh? Pues si me hubieseis llamado Yo probablemente no me hubiera apuntado ¿A qué? A hacer el viaje contigo No te hubiese apuntado No Es que a ti no te gusta viajar en Nisinau Eh, buenas tardes Buen día ¿Qué tal? Muy bien Bienvenido a Zafrazio Bueno Esta es mi casa El comedor En el fondo ese era un lugar conocido Que es el... El pueblo de mi padre Que lo conozco Pero todo a través de lo desconocido Y ese desconocimiento Por una parte Tiene un punto de aventura Por otra parte Tiene un punto de... De que me da un poco de miedo Y ya está Pero... Tiene que ser normal Un poco de miedo y respeto Hay que tenerlo siempre Ante... Ante un reto Estos son los dos billetes Que... De... De tren Que teníamos... Que yo compré Para que mi padre y yo fuésemos a Italia El... El 22 de diciembre del año pasado Que no pudimos ir finalmente Porque empeoró Y nada Las cenizas Unas que son para... Mi familia Y otras que se van a un lago Y esta es otra foto que me encontré el otro día Yo, mi padre y... Y nuestro primer perro Y esta debe ser La Piuli Helen ¿T'has preparat? No te vens Hola, senyor Hola, senyor ¿Estás nerviosa o qué? Molt Óscar Un viatge molt emocionant, això, tio Mallots Mallots varios Muy bien Es el peto Y la bici, ¿dónde está? Ah, ahora te lo enseño Verde es la flor Antes de tornarse color ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Irá en primera fila Hombre, aquí está Mino Ahí Pam Con sus carreras Cuando haces un bolo A veces estás más nervioso Antes del bolo Que cuando ya estás haciendo el bolo Sí, sí, sí Entonces está como un bolo Cuando ya empecé Y dije, ya estoy, tío Por fin, tío Por fin ya estoy pedaleando Pero toda la semana antes Yo estaba muy nervioso, tío Porque no sabía si Porque me encontraba mal Ya, ya, ya Que te desviaste Me bajó Me venían todos los nervios Después no sabía Empezó a hacer frío en Barcelona Empezó a llover Y dices, hostia, me va a llover Como me llueva Te entra el miedo ¡Oscar! Adéu Ya nos veremos ¡Venga, Óscar! ¿Te prendo o qué? Con lo cabezota que es Cuando se propone algo Lo consigue ¿Qué? ¿Qué pasa, señor? Hasta pronto, ¿qué es? Sí ¿Qué pasa, señor? Se ha entrenado mucho Es muy deportista Tiene ilusión por hacerlo Bueno, es una experiencia De sentimientos Y, bueno, yo la respeto Y él quiere hacerla Lo tiene claro Ha trabajado mucho Para conseguirlo ¡Venga, va, va! Venga, cielo Venga, va, tío Lucia Pero vuelve No te quedes con ninguna italiana Vuelve a casa Ya está Vamos a una media de treinta y pico Yo así no voy a ir cada día Ya lo digo Eso lo voy a ir Cada día en ella es el mejor, eh Cada día has d'anar más, ¡homa! ¡Vamos! He vingut desde Barcelona ¿Qué dius ahora, animal? Sí ¿En bicicleta no? Sí, sí, sí Sí, sí Y ahora ya empilio, eh Buen trabajo, tío Buena tornada Merci, tío Se ha marado, tío Me ha agradat molt Teo, Galvez, tío ¡Ven! ¡Venga la cosa! ¿Qué ves ahí? Te lo llevo ¿Pero qué era? ¿Cuándo habías salido por mañana esos? Pues hoy me voy a... Hoy nos vamos El equipo entero Hasta la Molina Hoy toca ya Pre-Pirineo Y Pirineo Así que... Vamos a empezar a pasar un poco de frío Se acabó la playa Y esta es la producer ¿Qui es? El Chell ¿Quién es el Chell? Buen día Saluda a la cámara Un, dos, Chell Hola Chell Como me gusta hacer macarrones Estudiábamos en la escuela italiana de Barcelona Y entonces hablábamos Con ocho años hablábamos fatal catalán Y de alguna manera mi madre nos trajo aquí San Felido de Pallarols Para pasar aquí los veranos Porque aquí Todo el mundo habla catalán Todo el tiempo Y aquí aprendí catalán Todos menos mi padre Mi padre era el único que hablaba castellano En todo el pueblo Era un poco renegado de la lengua Porque no hablaba bien ni el catalán Ni el castellano ni el italiano Era una mezcla de... de todo La bicicleta pues de alguna manera Es como estar sentado pero haciendo deporte Entonces me encanta pues Me gusta mucho salir con una persona en bicicleta Hablar Un dijous al matí Dic que me'n vaig en bici amb un cantant No queda bé Un puntito, home Bueno A ver quién le pesa A ver quién le pesa mal culo Eh, que fa el mes que no entreno, cabron Nosaltres érem els que seguíem en Xavi normalment, els amics, no? Com un rotllo club de fans, no érem un club de fans, eh? Però... El club de fans de Xavi Sí, sí Doncs el Xavi era un ciclista, professional Estava a l'equip del Movistar I ell va tenir un fatal accident Un accident domèstic ben tonto Mentre estava entrenant Perquè havia d'anar a córrer el tour l'any passat Jo el vaig conèixer per Facebook Perquè ell era... ell era molt fan del grup I després va venir a un concert I el vam conèixer en persona Em va portar unes gorres I des de llavors es va haver una mica més de contacte Me'n recordo que va haver aquella època Estava fent la volta a Espanya I tot el grup anava amb el Xavi Però és que ell era molt flipat del que li agradava O sigui... Un apassionat Un apassionat, però de tot, eh? No ho sé... Ensenyar l'home i anar d'anar en bici O del grup O dels cotxes O del tio Cada cosa que tocava M'emocionava I per això li tenim tant de... D'apreci i de sentiment, no? Perquè era un tio realment molt profund, en Xavi Això era el luto Una mica el luto Pel Xavi i pel mon pare O el Xavi La vitalitat, no? I la llum Busquem aquestes línies inclinades Que és... És molt senzill Però busquem que sigui també molt sobri el disseny, vale? Aquí, aquí, negra Bueno, aquí haurem de fer un estudi dels angles I... Més o menys amb aquestes vides I llavors que s'adapti En principi els locos aniran els tres a les butxaques És Rondo, Pallapupas, Amaro i Xavi aquí És que ho teníem aquí, llavors vam treure el de Pallapupas per passar-la al darrere Però sí, vale, ja ho tenim anotat aquí I això són els Pallapupas que, bueno, són pallasos hospital que, bueno, li fan una funció molt important perquè fan que... fan la teràpia de la risa una mica, no? Tenies un vídeo amb el teu pare? Sí, a mirar Parole, 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 parole Les infermeres Parole, parole, parole La niña Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole Parole, parole Estava encantat Parole Mi pare detectaron un gaze hace cuatro años y falleció el 17 de febrero. Bueno, en noviembre del 2011 decidimos hacer un viaje a Italia en tren para que se despidiese de su familia, ¿no? Compramos los billetes y a última hora, por desgracia, no pudimos hacer ese viaje. Entonces, yo me quedé ahí con una sensación un poco de... De vacío, de disgusto. Sí, como que me había cerrado un ciclo, ¿no? Cuando falleció, sus hermanos nos pidieron que llevásemos unas cenizas al pueblo. Pues dije, hostia, se lo voy a llevar con mis piernas, ¿no? Y llevarlo aquí, adelante conmigo y acordarme de él. Es importante tener objetivos. Y luchar por ellos e intentar lograrlos. Aunque luego después no los consigas, ¿eh? Yo no sé si voy a llegar. Pero el hecho de tener un objetivo, es decir, yo creo que quien tiene un sueño, pues tiene un tesoro. Bueno, mi padre trabajaba en Asternux y trabajaba en promoción él. Y yo era parte de la promoción. Yo tenía... Siempre iba vestido de nocilla. Y en el pueblo me llamaban el nocilla. Gora nocilla, pantalón nocilla, camiseta nocilla, lápiz nocilla, mochila, la toalla de la playa también nocilla. O sea, me conocían como el nocilla de pequeño. ¿Eso? ¿Esto o que eres pucharda? Pucharda suena raro, ¿no? Pucharda ya es en la frontera de... ¿Ese fantasma? Yo. Bueno, bien, saliendo de Pucharda, como vamos a hacer, lo que vamos a hacer es el puerto de Valira, que es muy mítico en la zona. Y pasamos, arriba de todo, pasaremos a 2.400 y poco. Que ahí ya notaremos la respiración, ya verás, la altura. Ya estamos haciendo la zona de paellas, por aquí se ha pasado de vuelta a España, a la Tour de Francia, pues bueno, es una carretera pues que tiene cierto renombre, ¿no? Bueno, tú eres cinco veces campeón del mundo, ¿no? Sí. Biciquita montaña, profesor. De diferentes categorías, ¿no? Categorías y años. En el 96, cuando era juvenil, gané el primer mundial en Australia. Lo gané en el año 2000, categoría sub-23. En el 2010, categoría élite, ya de los buenos. Por otro eran categorías inferiores. Y por el camino, pues también gané por equipos, tres veces. Mi gran mérito por la medalla de plata de Atenas en los Juegos Olímpicos. Bueno, el campeón del mundo, para distinguirlo, pues se creó hace muchísimos años el mayor de arcoiris, que se llama. Es este, pero es que hay mucha gente que no lo sabrá, ¿qué es esto? Estoy muy retro. Este es de lana. Este es de los años 70, este me lo compré hace mucho tiempo. ¿Sabes que ahí me casé con este mayor? Ah, ¿ves? Ahí está muy bien, ¿eh? Ahí me casé en bici, ahí me casé en bici. Hostia, ahora campeón. Este fue mi traje de bola, sí. Qué guapo. Y mi exmujer llevaba el traje de campeona de la montaña. Ah, eso estaba muy bien. Entonces fue como, bueno, toda la historia era una metáfora de que cuando subes una montaña, pues es como una relación. Los años que estuvimos juntos, pues él me animaba a coger la bici, ¿no? Y entonces cuando decidimos casarnos, pues a él se le ocurrió subir una montaña. Y yo al principio le dije, no, no, subes tú en bici, a mí me suban en coche y arriba nos casamos. Pero al final él, como es tan poético, me dijo, no, pero es como una metáfora de la vida, subir una cuesta y llegar a la meta. Y además tienes un premio, que era la boda, ¿no? Y claro, me dijo esto y dije, vale, vale, entonces sí. Pero bueno, mucha suerte. Sí, sí. Queda muy poco ya, muy poco. Sí, solo he hecho 300 kilómetros. ¿Qué? ¿Arrancamos nuestro viaje o no? Sí, sí. Ahora estamos a 1.400 metros de altura y tenemos que subir a 2.000, o sea que nos quedan 1.000 de subida. Parcame el ritmo, va. Parcame el ritmo. Parcame el ritmo. ¿Para luego que me ataques o qué? Luego voy a ser yo libre y encima tirar yo. No, tío. Qué cabrón. Sí, sí. Sí, galera. Es que pues somos dos en la bici, ¿eh? Sí, ¿eh? Es que... El colega pesa, ¿eh? Exacto. Yo creo que nuestro camino junto se acaba aquí, ¿no? Bueno, pero es el principio de una gran amistad. Ahí lo has dicho. Cuídate mucho. Encantado de conocerte, ¿eh? De verdad. Eh, Dani, no te lo pierdas. La coreografía de Bigot. Ala, vaya flipados. Paco, no te veía. Yo digo, ¿dónde está Paco? Estás abajo. No. Está aquí, a ver. Es en el Bigot. Ah, no te veía. Hay que hacer algo así. Me encantan las coreografías. Sí, me veo. Vosotros cuando hacéis una coreografía... Ey, pero déjame verla, tío. Pero si es siempre guasaca. Pero no hemos hecho nunca ni una. Pero hacéis una. Empiezo a meter pasos imposibles y la cagaste. Empiezo a hacer así con... Ya, sí. Óscar, sí. Tiene que hacer una sencilla que yo pueda hacerla. Mira, mira. Ahora otro. Ahora invéntate otro. Ay, 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 ay. Ya hacéis. Que sí. Yo lo veo así, Soul Train. Estamos aquí para... Que no se lo vea esto, tío. Que tengas un sueño. Escuchar tus sueños. Perder el sueño. Hablar en sueños. Vivir de sueños. Creer en sueños. Definir el sueño. Lograr el sueño y abrazarlo. Sentir en tus brazos y perderlo. Volver a proyectarlo. Y empezar a perseguirlo de nuevo. Volvemos a empezar. Me imagino que te pasa a ti también con los conciertos, ¿no? Que a lo mejor arriba de... Yo estiro antes de un concierto. Yo... Caliento. Sí, es como... Es muy físico mi concierto. Yo pierdo un par de kilos en cada uno. Nos hemos desviado un poco de la ruta para venir aquí, porque si te encontrábamos era impresionante. Habéis hecho un poco de historia este año, ¿no? Al verte tú, mi contador, habéis dado una vuelta que le ha dado mil vueltas al Tour. Ha sido increíble el espectáculo. La vuelta, sí. La verdad que ha sido... Bestial. Bestial. Porque en la etapa, pues eso... La que menos te esperabas, pasaba algo. Ha sido una vuelta súper reñida. Lástima el giro y la vuelta, pero al final... Hostia, claro que no. Es que no es fácil, tú. ¿Pero qué se aprende más? ¿De las derrotas o las victorias? Hombre, de las derrotas, lógicamente, se aprende muchísimo. Sobre todo en esta vuelta o en el giro, que casi casi las he perdido las dos de la misma forma, ¿no? Por fiarme un poco del rival. Y eso, pues es una pérdida enorme. ¿Qué etapa ganaste del Tour, tú? Es que yo no me acuerdo. Sé que ganaste una, pero no... En Mende. Para encontrar alguien en Mende ahora... ¿Porque, ¿tours vas a hacer más o qué? Pues este año, según como sea el recorrido. Si es duro de montaña, como dicen, lo más seguro que sí. ¡Vamos! 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 Aquí me lo firmó Valverde, que también lo valoro muchísimo. ¿Sí? ¿En la vuelta te lo firmaría o...? Me lo firmó en el Tour, tío. Ah, el Tour. Que fui a verlo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué le aconsejas para ir de Barcelona a Milán del Tirón? ¿De Barcelona a Milán? ¿En bici? En bici, en bici. Aparte de paciencia y calma. Varios días, eh. Pues eso, descansar mucho y comer bien. Y eso, y paciencia y calma. Pero bueno, no, yo creo que con tranquilidad se puede... Sin ponerse nervioso se puede hacer. Difícil, pero se hace. Pues nada, muchísimas gracias. Nada. Mucha suerte, tío. Muy bien. Conmigo optó una sonrisa impresionante, pero se le veía preocupado. Se le veía que estaba... Y al día siguiente ganó, tío. Hostia, le traje este fuerte. No, le hice fuerte yo. Anda, que no tengo tanto ego. Bueno, de hecho se trae un regalo, no sé si... Sí, pues ya creo que tuve, tío. Ya que no te acompaño en mi ciqueta, por lo menos... Te has equivocado de nombre. Jordi, ¿no? No, me llamo Óscar. ¡Ay! Muy bien, Jordi. Muchísimas gracias, mucha suerte. A ti, macho. Y encantado de conocerte y a ver si un día pedaleamos. Un tanto de sí. Que he sido muy cabezón, tío. Sí, ¿eh? Lo bueno de no saber dónde vas es esto de que todo es una sorpresa, ¿no? Y claro, en el mapa dices, vamos por aquí. Y luego te encuentras que hay un puerto aquí de la hostia. Echa un mordisco esto. Nada más desecho que... ¿Quieres que te quite el micro? Un poco, sí. Sí, puedo abrir la panza. Gracias a lo desconocido. Venga. Dale, venga. Esto ya es Francia. Se nota, ¿eh? Se nota, ¿no? Las carreteras. Echa más francés todo. Y cuando estabas ahí andando, ¿en qué pensabas? ¿En llegar o en abandonar o en una canción o en las prostitutas o...? La mayor parte del tiempo he pensado, ¿dónde están los del coche? Dime, dime, dime qué va a ser... Ves, tú sin mí... Dime, dime qué va a ser... Ves, tú sin mí... Si te vas, ¿por qué crees que lo harás? No buscaré la frase que te haga quedar No atraparé tu hombro, no te girarás Desaparecerás a través de mis pestañas Si te vas, ¿por qué crees que lo harás? Volverá la tristeza con la misma energía Que llegó desde el este tu luz a mi vida Aquella mañana tranquila A veces no pienso demasiado en las cosas que hago Simplemente las hago Creo que si hubiese pensado en muchas cosas que he hecho Es decir, no las hubiese hecho Nunca me hubiese acercado a un micrófono Porque en la escuela me decían Del Danielo que se ponga en la última fila a cantar Y yo ganas le pongo, pero es que canto fatal, ¿no? De esta limitación que yo tenía de no poder cantar Pues surgió un estilo peculiar Que en el fondo es lo que nos ha caracterizado Por una mezcla entre fraseo y después Elena Pues darle la parte así como más popi Intento ser tu amigo Al menos eso creo Intento no jugar a tardar Y yo con un niño por él Una cosa que me enseñó mucho David Carabén En Temishima Hay que echar el morro y actitud David y yo cuando empezamos con Temishima Por ejemplo, ya superaba Ter Íbamos ahí buscando las notas Pero ni él sabía casi dónde estaban las notas de la guitarra Ni yo desde la caja de ritmos Y bueno, ahí empezó todo Bueno, luego puedo cuadrar bombo por bombo y ya Vale, entonces esto por la izquierda de todo si quieres Pues Dani y yo llevamos desde el 2000 juntos ¿Haciendo musiquita? Sí Sí, en Mishima Sí, 13 años juntos Casi con la mirada ya sabemos qué tenemos que hacer Él es un fiera del plurimpleado musical, ¿no? Porque lo tocas todo, tío Yo había estudiado siempre la escuela de italiano Así que me fui a Londres a aprender inglés Para aprender a escuchar las canciones Y nada, pues cuando empecé a entender las canciones Dije, hostia, pues yo creo que también podría escribir algo Podría arrebatar la chavitón de la etapa Y ponerme líder de la montaña Más alta, más alta Facto de la fe Nace una amistad muy fuerte con Marc Con Marc Barrachina realmente era muy chulo Porque decíamos, hostia, hacemos una canción a base de hip hop Con una melodía pop Y era algo que aquí no se hacía Aquí creo que no se hacía demasiado Entonces con Marc pues hubo mucha química a nivel musical sobre todo Hasta que bueno, se nos acabó el amor Y si no funciona, pues no funciona Y se ha acabado, tío, ningún problema Esto lo mataría Hasta el 10, ¿qué no? Sí Es muy fácil trabajar con Óscar Y bueno, y es muy perfeccionista Y también muy intuitivo Muchas veces dice, pues hacemos esto y tal En el momento, tanto Lena como yo pensamos Pero ¿qué está diciendo? Qué locura No Luego, pues todo tiene sentido Y acaban siempre gustándonos y quedándose Y es que prefiero verte gustando Vale Estaba bien de tempo Con Paco ya habíamos trabajado, Dani y yo Con Mishima Después con Paco lo que pasa es que llegas al estudio Y él te aporta Te aporta un 30% a la canción La mayoría de las veces Y yo creo que Paco Una de sus virtudes es que te saca lo mejor de ti Y creo que Paco tiene mucha psicología Es muy divertido Cuando estás grabando te lo pasas súper bien Y aparte estás trabajando mucho más de lo que crees Y si entras en pánico Pues él sabe muy bien Hacer que tú salgas de ese estado Como de Que no me sale, que no me sale Pues vamos a otra cosa, no sé qué Probemos esto, probemos lo otro 4-0 Es a 10, ¿eh? No es por nada Siempre me extrañaba que la música de Elena y Oscar Que para mí siempre era Hasta que entró Dani era El grupo Pues siempre me extrañaba que fuese tan cerrada Porque son gente que hayas escuchado muchísima música Y tienen un bagaje musical muy grande Y daba la impresión de que con De La Fe solo Estaban delimitados en un tipo de música De esa especie de hip-hop Que vamos, que los canales te decía Y creo que lo hicieron muy bien Pero me extrañaba que no tuviesen más inquietudes musicales Venga Paco Venga, voy allá Mira, mira Yo creo que ahora en este disco se nota que la música que les gusta Que les gusta de todo tipo de música Y lo que creo es que este disco les va a hacer crecer a ellos como grupo muchísimo Porque yo creo que este es el principio de cuando rompan esa Cuando rompan esa primera barrera Que ya la han roto Pues ya van a poder hacer lo que les dé la gana Este es el disco que queríamos hacer Y es el disco que hemos hecho Es un disco doble Un poco arriesgado Pero estamos siendo sinceros con nosotros mismos Ahora mismo totalmente Y a ver cómo lo acepta la gente Yo estoy muy contento 6-4, se está recuperando Ahora todo esto va a ser muy rápido, ¿eh Paco? Va a ser pim, pam, pum, se acabó Se acabas tú y me lo vistes 8-4 Una imatge d'infancia Intentar tocar la xarxa de bàsquet Em passaba la via saltant Quan vaig tocar la xarxa Em vaig voler tocar el taulell Quan vaig tocar el taulell Em vaig voler fer un bate I estudia poc Doncs aquesta idea Se em va córrer Quan estava grabant el nou disco Doncs estàvem allà a l'estudi Vaig comentar aquesta idea Perquè mon pare havia mort fa poc Va venir a Las Vegas A fer una col·laboració Sí, em col·labora Nacho Vegas Y el señor Xinarro I em va a dir Hosti, ¿per qué no fó un documental? D'això, estaría guay ¿Cómo que la idea fue Nacho? Yo sabía que había sido Pero la idea fue de Nacho ¿La idea es del docu? ¿La idea del docu? De Nacho No me acuerdo de eso Sí, aquí Aquí ¿Qué? Aquí, cenando aquí Llavors, es això Estem fent un documental Que combina lo que es el ciclisme Els valors de l'esport Amb la música En com Com unes cançons Pel que et passa a la vida Pues cobran una forma Exacte La banda sonora del documental Serà el nou disco Com em veig en 10 anys? Molt calvo, tio Com m'agradaria? Amb una melena de l'hòstia Vinga, un patonet Oye, que és bona plana sencera, eh? Vale Vinga Adéu Vinga, un patonet Dime qué sentido tendría Todo este vida mía Sin la muerte Esperando a la vida Juan, no te olvidaré Entonces, va que ya, ¿no? Puta madre Lo que tengo ya dos getaplines Es que se irritan, eh? Vinga 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a partir de la dirección de Grenoble. Y es a 400 metros a la izquierda. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no me entro demasiado. ¿Estás enterado? No, algo de la izquierda, ¿no? ¿Eres de Milán? Yo soy de Barcelona. Vaya bajón. Entonces, ¿por qué todavía me dices que eres italiano? Porque soy italiano. ¿Le pasas una toma de piña? Giorgia, ¿entiendes algo de lo que está diciendo usted? No sé si están ahí o ahí, eh. Pero, ¿tu familia dónde es? Mira, es mi abuelo. Napoletano. Es que no puedo explicar nada, eh. No tienes que tener visto, tío. Yo también, yo no lo había pillado. No lo había pillado ahora. Pero... o de crema. ¿Tu abuelo es napoletano, tu abuela? Era milanesa. Mi abuelo era... Una familia de pasteleros. Pueden un poco de carne, un poco de... Un poco de... Un poco de... Mi padre era croqueta. Ciao, tzio. Sono Oscar. Tengo familia en Nápoles, cerca de Nápoles, en Eboli, y cerca de Milán, en Desio. Y nada, eh... Mi padre se llamaba... Cosimo Daniello Manzotti. Noi siamo una squadra de cuatro personas. Siamo... Siamo en cuatro. C'è una persona que guida. C'è un ragazzo que echa la cámara. E c'è un altro ragazzo que fa el suono. Yo soy quedado en huérfanos. No demasiado pronto, porque... Pero bueno, mi padre fue el que se quedó huérfano antes, de alguna manera. Porque como era el pequeño, pues... Se quedó sin padres antes, ¿no? Entonces se pasó muchos años en un orfanato de Asís. Y bueno, todos los hermanos hacia él tenían un sentimiento paternal. Y... Y nada, ya los conoceremos. Son unos personajes. Ok, ¿y tú te aposto? Chao, pachone. Chao, chao. A ver, ¿qué vas a hacer? Mira, voy a meterla. ¡Ole! Volvé. Tío Adolfo. Estaba allí, en Italia. ¿Conoces a Adolfo? Sí. ¿De qué? Él vino a Barcelona, al funeral. Ah, vale, sí. Claro, entonces conocí a tío Adolfo. El tío Adolfo es el que se parece a mi padre tanto. Bueno, tú eres muy Danielo. Tú te pareces mucho a todos. Sí, sí, tengo... Sí. No, pero conocí muchas cosas a los Danielos. ¿Y qué decían? Hacimos una cena y... ¿Una cena con la familia? Nos, como familia, habíamos conocido momentos verdaderamente negros. Pero es con la dignidad que nunca hemos perdido. Si tú quieres entender tú mismo, tienes que entender tus antenas. Danielo. Danielo. Dí apostrofo. Estamos muy reservados por nuestras cosas. Lo que nos caracteriza es la independencia. Estamos hablando ahí de... Pues un poco de todo lo que es los Danielos. Tiene falta de comunicación, decían. Bueno, una familia muy introvertida. ¿Sabes cómo llamaró el documentario? Documentario. Se llamará, seguramente. Se llamará... ¡Chao, Pirla! Ah, me lo diceva siempre. ¡Ah, me lo diceva siempre! ¡Ale Enrico! ¡Ale Enrico! ¡Ale Enrico el teléfono cuando te lo sentivamos! ¡Ale, Pirla! ¡Chao! 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 ¡Chao, Pirla! ¡Tí! 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 ¡Tí, Pirla! ¡Va tú que tí morí! Tocaba a mí, porque siendo el más viejo... ¡Has dicho esto! ¡¿Lo dijo esto?! ¡¿El Lombardo?! ¡Sí, sí, Lombardo! ¡Guarda que tú que tí morí! ¡Yo estoy a disposición! ¡Ale enrico! ¡Muy grande, Adolfo! ¿Sí? ¡Sí, sí! Aparte, unos paralelismos que alucinas! ¿Pero contigo? Sí, sí, con... sí, sí. Empecé a hablar de un poco del concepto de nuestro disco. Ah, sí? Si yo te digo bicchiere, la cosa termina aquí, pero si yo te lo canto, la palabra bicchiere assume una poesía. ¿Tú entiendes? ¿Sabes cómo es el nuevo disco que estoy haciendo? Es un disco doppio, son dos discos, cada uno con 11 canciones, entonces son 11 y 11, ¿ok? Y después, todos los textos del disco A y del disco B son los mismos, en el mismo orden, y cada canción es interpretada vocalmente y musicalmente diferente. ¿Qué? Al final tenemos un disco triste y un disco alegre, con las mismas palabras. Nuestro compadre de piezas que ha compuesto. Y luego hicimos una especie de ejercicio que era... yo le he hecho un adjetivo y él hacía al instante una canción sobre ese adjetivo. Si yo te digo un adjetivo, por ejemplo, fa-me cualquier cosa tenebrosa, ¿tú me rieses a hacer cualquier cosa tenebrosa? ¡Ajá! 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 Amén. ¿Has estudiado música? No. No, tu padre me lo diceva. No, yo... No, no... Scusa, eh. Si hubiese estudiado música, se hubiese estado un aggravante tale que no hubiese fatto niente. Invece tu sei un istintivo e segui una tua legge, no? Ti coordini, sai dove sbagli, sai tu come corregerti, giusto, no? Ma non sei un indotto, cioè... Non sei uno scolastico. La tua creatività non è stata imbrigliata dalla didattica, dalla teoria. Quello che sei... È suo. È tuo. Ho trobat il papà? Ho trobat? È sì, è. Guarda qua. Sono contenta. Di che anno era Adolfo il Mino? Di che anno era? Eh, mi sembra che lui, sì, no? Di che anno era? Di che anno era? Anno. Quando? Quando è nato? I superviven, nos accogieron molto bene. È una famiglia molto guai, molto orgullosa. Così marketedigli non ho non vedo. E non so poco di lui. Lehn mis差adi sono quello dei il mio padre. Ma sentivano che le tuve. Unii, sì. Ma abbiamo potuto bolla vario bohèzi. O? È quello non, eh? Cosa? Eh, non, non, siamo familiari. Ah, dà un triple apartú valena si lo meto va a ir bien todo hostia que presión me encanta siempre estás igual vale vale siempre muy dramático es fatal siempre hay una oportunidad para después del error con la cámara aquí dio una presión el disco más o menos va a gustar un poco normal entonces cogemos uno la de 62 allí empalmamos con la de 58 y ya creo que estos son 120 y pico 123 kilómetros más o menos mucho mejor una salida con puertos que una salida en llano que las salidas en llano es como a quien le gusta la vida monótona soy todo el rato lo mismo y prefiero más altos y bajos las emociones en siete días nos estamos plantando a pie de los alpes la verdad es que yo soy mucho más feliz con las cuestas aunque joder me he tenido que poner los cascos porque la verdad que me gritan las piernas pues ahora estaba escuchando spiritualized estas que son como gospel y triste como jodidamente bonitas pues como que me dan un poco de ánimos y bueno me dan un poco de paz vamos estirando pues nada estábamos ahí en un pueblo que se llamaba ya no me acuerdo y nos habíamos un poco de perdido y queríamos salir del pueblo y me he encontrado a jerome y nos ha indicado un poco como salir del pueblo en el pueblo yo 2 3 4 Es de escapar de tu condición, cuando vas a ciclar, ves el mundo en un ángulo diferente. Jerón es ingeniero y diseña bicicletas customizadas, como esta, también de chamano, como la mía. Él habla con el cliente y él es como una especie de maro también. Yo te voy a hacer una bici como yo entiendo que tienen que ser las bicicletas, adaptándome a la historia que tú me cuentes. Entonces empieza el diálogo, en este caso ha sido, me cuentas una historia que va mucho más allá de una bicicleta. Es una historia de tu relación con tu padre, de las cosas que se quedaron sin hacer, de un viaje que tenía que haber sido con él. Y la mitad del trabajo me lo vas a hacer tú. Me vas a contar cosas que no tengan que ver con la bici. Y vas a decir, pues a mi padre le encantaba el ciclismo, es italiano. Primero tienes que entender las personas que tienes en frente de ti, porque una bicicleta es mucho más que unos tubos que se conectan juntos. Tú y yo hemos estado compartiendo e-mails, y yo te he explicado que esta bicicleta está basada en una canción. Te he explicado esta canción instrumentalmente, te he explicado la letra, ¿no? Verde es la flor, antes de tornarse color. Verde es... Primero quiere que tenga algo verde. Digo, pues mira, verde y rojo, y quería algo blanco, pero ya tenemos. La bandera italiana puede ser por ahí. Entonces ya me hablas de la canción verde, de que es la transformación de la flor, que empieza en verde y se transforma en color, etc. Y entonces ahí le empiezas a dar más vueltas. Y si te fijas ahí, la bicicleta en sí, como objeto de dos ruedas que te llevo de un lado al otro, ahí no pinta nada. Ahí estamos hablando de cómo esa bici va a crearte a ti sensaciones. El sillín rojo, la cinta de la humanidad verde, entonces empezando del verde, todo se transforma hasta el rojo, que es lo que hablábamos, el rojo, puedes verlo desde la pasión por lo que sentías por tu padre, o cómo evolucionamos también a lo largo de la vida o de las experiencias que tenemos. Y la idea es que esa bici, cuando tú la veas, le veas a tu padre. Y este año, con todo esto que ha pasado, tío, es como que las cosas que ya es que ya siempre vas dejando para hablar más adelante, de golpe las haces. O sea, empiezas a hacer cosas que decías, bueno, pues yo ahora de más adelante, no sé. Pues no. Me acuerdo cuando empecé ya el declive hasta que acabe con esto, que te empieces a plantear ese tipo de cosas, ¿no? El dejar siempre para después, para decir... Mi padre dejó muchas cosas para adelante, tío, y se quedó sin hacerlas, ¿eh? Bueno, don't get cold. Ok. Nice to see you. Nice to see you. And congratulations. I like your bike. Enjoy. Thank you, man. Increíble encontrarse este hombre aquí. Increíble, increíble. He flipado. Bueno, qué bonito el pueblo este, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Pues vamos. Para allá, ¿no? Es... Venga. Este puerto tenía curvas guapísimas, ¿eh? Paellas muy chulas. Paellas... Bueno, es una curva como de 360 grados. Bueno, no, 300 grados más o menos. Que es casi completa. Casi siempre tienes una panorámica. Y en la paella, cuando tú te encuentras una paella, pues de golpe ves, joder, todo el desnivel. Y te das cuenta del Ramón que es subir eso. Nada menos cuando coloremos, tío, es que ya me molesta todo. Gracias. No, yo creo que le voy a escoger esta, mira. Esta. Besos son besos, ¿no? Sí. Desde las montañas. Sí, sí. Para Aymar. El que ha hecho la bicicleta. Hola, Aymar. La niña, que es la bici, es nuestra niña. Sigue con muy buena actitud. Yo, con muy buena actitud también. Pero las piernas me trinan. Estranger. Sí. No te dejaré nunca de empujar. ¿Y la toalla? Pues ya hemos llegado al hotel. Y claro, aquí en Brianson, que esto es una especie de la meca del ciclismo y también del esquí, pues como normas, como pautas, pues no puedes dejar la bicicleta en la habitación de Rodel. He tenido que subirme las cenizas. Bueno, las voy a dejar abajo, por supuesto. Y espero que la bicicleta esté mañana ahí. Si no, me dan su poncio. Y ahora mañana creo que ya queda dos puertos y ya estaremos en Italia. El de Sestiers y otro antes. Y ya, todo bajada y luego llanura, creo, hasta Milán. Paco loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya volviste? ¿Qué va? Estoy en Brianson. ¿Qué? ¿Estás muy cansado? Un poquillo cansado, sí, pero también estoy animado. Y aparte... ¿De Italia? A 20 kilómetros. Nueve días pedaleando llevo. Y en nueve días de Barcelona ya estoy... No, no, en bici no vuelvo, tío. No, no, no. Vuelvo en coche. Pues nada, tío. Saludadme, Muni. Un besito. Chao. Quería hacer todo el camino con estos guantes que llevo puestos. Porque estos guantes son los que llevaba mi padre para ir con la silla de ruedas. Con mi padre, en la etapa final de la enfermedad, ya no pudo caminar más porque tuvo un tumor también en la pierna. Y entonces, en ese momento, me he acordado de él y se me han caído unas lagrimillas. En el fondo, cuando alguien cercano a ti está enfermo y ya sabes que va a morir porque ya no tienes solución, es como... Es muy similar la sensación a estar preparándote para subir una montaña. O sea, sabes que se te avecina algo duro y no sabes cómo lo afrontarás. Lo desconocido da mucho miedo. Es increíble cómo reaccionamos a veces cuando estamos en la mierda más profunda. Increíble cómo reacciona el ser humano. Saca fuerzas de donde no hay, ¿no? Mi padre murió un 17 de febrero y tocábamos en la polo un 24. La semana justo después y... Hostia, por ir mi padre a hacer el funeral, el velatorio también. Y al cabo de tres días tener que estar en el escenario y hacer un concierto de dos horas y cuarto. Totalmente hecho polvo por dentro. Pero bueno, sabes, subes ahí arriba y te olvidas de todo un poco también. El escenario tiene esa magia, ¿no? ¡Olé! Todos los túneles se acaban, ¿eh? Y después, pam, valoras mejor lo que tienes y lo que ves. Qué bonito es esto, por Dios. Yo qué sé. Estoy cansado. De hablar, ríete, de alear al mismo tiempo. Creo que nos vemos. ¡Cuál es mi ¡Gracias! Suerte es que hace buen día hoy porque ya de por sí hace un frío que pela. Imagínate esto sin sol, con lluvia o nieve. Ahí estás metiéndole caña, ¿eh? Sí. Venga, que reviene en coche. Casi que desde que llegamos a Italia, aparte de la primera bajada de los Alpes hasta Pinerolo, desde Pinerolo hasta aquí ha sido todo Llanura. Y creo que va a ser Llanura hasta Milán. Pero bueno, mucho coche, nos hemos equivocado varias veces, hemos perdido, hemos hecho como casi 20 kilómetros en balde. Pero bueno, es que está muy mal señalizado en general todo esto, más difícil que Francia. Oscar, ¿en qué carretera estás? ¿En qué carretera estás? Que hay muchas para ir. ¿Has pasado una vía del tren? Que no, que no, Oscar, no vayas tirando porque no... Es que hemos entrado por otro lado. Vale, pues te esperamos allí. El señor que pone los carteles aquí en Italia, no sé, tiene problemas. Se tiene que pillar el Google Maps ya o algo porque... No puede ser que salgamos de Torino y digan, Milán, 120 kilómetros. Al cabo de una hora de pedalear, Milán, 92 kilómetros. Después de una hora, Milán, 110 kilómetros. No sé, algo va mal. Y ya sabemos cuándo conducen los italianos. O sea, que con cuidado y a ver si llegamos a Milán, somos y salvos. Y luego ya será ir a Desio, al pueblo de mi padre. Ir de Desio a Como, que es donde le gustaba pasar los fines de semana a mi padre. Ir ahí, a casa. Vamos a ir a la minds grants. Vamos a ir a la venta. No se ha podido trucar para decirte que ya estamos en milagros, ¿vale? Patronet, de guapo. Patronet, de guapo. Es capullo, pero Pirla también es capullo, imbécil, tontín. Todo lo que puedas decir, como un insulto cariñoso. Me pareció que el documental me gustaba, que se llamase Chau, Pirla, por varios motivos. Uno, porque Chau quiere decir hola y adiós. Creo que es la única palabra que yo conozca al menos, que es un saludo y una despedida al mismo tiempo. Entonces, yo a mi padre, bueno, mi padre pasó un nuevo estrato, no sé cómo se llame, por lo tanto le dije adiós, pero también le dije hola al mismo tiempo, porque lo llevo muy dentro ahora mismo. Y Pirla, porque yo creo que mi padre también era un capullo. Este documental no es para decir que mi padre era perfecto, ni para decir que hostia, yo era un padre de la bomba. Mi padre tenía sus cosas buenas y sus cosas malas como todos, lo que creo que intentó hacerlo lo mejor que pudo. Hizo muchas caras en la vida, como las puedo haber hecho yo, las puede haber hecho mucha gente, y hizo cosas buenas. Y lo que me quedó al final de él fue amor, porque cuando todos nos vamos creo que lo último que queremos es ofrecer, pues es nuestra mejor cara y no sé, creo que lo que te sale es el amor. Y entonces por una parte es eso, capullo, pero mi padre era un capullo, sí, igual que yo, a ver, sí con mucha honra. Cuando me fui a Londres, con 21 años, no tenía muy buena relación con mis padres en general. Y cuando volví, pues sí que intenté acercarme más a ellos, entre otras cosas porque ya, pues supongo que crecí un poco más, maduré, algo maduré, y entendí que no somos perfectos nadie. Pues esa época creo que mi padre estaba un poco triste, porque no tenía trabajo y estaba mucho tiempo en el sillón viendo la tele, y nada, pues necesitábamos a alguien que nos llevase los sitios. Le pagábamos un dinero, a eso, claro, yo creo que eso a él le flipaba. Es como que de golpe te sacan de casa, de estar viendo cualquier mierda de la televisión, y ves vida, ves juventud, ves a tu hijo. A él le encantaba, le sacaba un poco de su monotonía el hecho de ir a un concierto nuestro. Entonces, en la época que hizo como de road manager, pues para él también fue como muy chula. En los últimos tiempos, mi padre, pues casi que hacía yo más de padre de él que era como un niño. O sea, yo tenía que decir, haz esto, no sé qué, haz esto, y al final lo hacía. Era como, se cambió un poco el rol, ¿no? Tal vez la canción más importante de mi infancia sea el Sapore di Salle. Y de hecho, Sapore di Salle es la última canción que cantó mi padre antes de fallecer. Tengo aquí grabado. Bueno, no tenía mucha voz ya, pobre. No se la sabía, tío. La he escuchado, te lo juro, si no la he escuchado 500.000 millones de veces, no la he escuchado nunca. Buongiorno, tío. Sono, ahora sono davanti, son, nelle gallería a Milano, sono, en questo momento. Yo vengo, parto da Milano, verso le 12 y mezza una. Allora, se vuoi facciamo l'appuntamento alle 4, ti va bene? Dove lo facciamo? Te estoy haciendo una llamada de emergencia. Es que, vas a flipar, eh, con lo que te voy a explicar. Pero estoy a 10 kilómetros, estoy a 10 kilómetros de mi objetivo, ¿vale? Y he pinchado la rueda, por primera vez, en todo el viaje. Y... No, no, tengo cámaras y tengo ruedas nuevas y todo. Lo que pasa es que no consigo sacar la rueda, tío. Estoy flipando, tío. No puedo pasar aquí tres horas, eh. ¿Qué es? no vengo con amigos bien llegado madonna, tuvimos problemas con la rueda pero yo dije que strada han hecho por que misera eh no, porque porque hemos tenido problemas con la rueda entre ellos es Miki y Ander las presentaciones Elio como estás? Menone va bien que te llamas Daniello estos son los colores para no ser investido no, son los colores todo un sentido Buongiorno ¿Cómo estás? al final después de tantos kilómetros ¿Cómo estás? ¡Ahí, bella! ¡Eh! la anciana la nueva casa no la has visto no, 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 no pero es tantos años que estamos aquí sí, pero yo no tengo sí, pero siempre es igual sí, igualísimo bueno bueno, bajo aquellas montañas ya ha reposado el lago de Como que es donde acaba nuestro trayecto hemos salido desde Éboli hay desde Éboli ¡Meslen! un entremedio un entremedio es que tío, voy eso es un caos tío voy a estar seguro tío que hemos salido a tope ya ya se acaba el viaje ya se acaba el viaje pensaba que esto iba a ser mucho más bucólico que iba a poder pensar pero la verdad es que desde que hemos salido desde el pueblo hemos tenido que seguir a mis tíos y se han puesto a tirar como locos estoy insensible llevo una hora y media persiguiendo un coche a 40 por hora controlando las rotondas siguiendo a coches esquivando baches voy con cuidado y no meterme una hostia básicamente entonces no puedo pensar demasiado mejor lo pensaré luego y yo vuelvo a hacer la paseñata y andaba a volar dentro de la máquina como un mato propio 35 por hora andábamos da mi pecho da mi pecho ¿Dónde he echado la piedra? ¿Cuál? Andé a Moli ha sido un viaje muy bonito os recomiendo las quimeras las aventuras perseguir los sueños lo imposible ir hacia lo desconocido todo lo que hemos hablado aquí ¿no? un poco es un momento muy extraño hace un momento estaba cantando la canción de David el Nomo es decir que tampoco estoy pensando nada especial me gusta el sitio pero tenía un poco de miedo de que no me gustase de decir ostres como no me guste pero sí que me gusta mucho me parece muy bonito la canción de la canción es un momento de que no me guste a ver la canción de la canción de la canción del oído Y aquí escribiste la canción, la de Verde. Sí, estaba corriendo y todo el rato era la frase, ¿no? Me acuerdo que cogí el teléfono y, llorando, grabé esa frase, empezar a repetirla en modo look, decirlo, espérate, deja que llegue, para besar su frente y decirle que le quiero por última vez. Cada vez que nos alejábamos de... De casa. Del hospital, de casa, la sensación era esa, de que, por favor, que no pase esto ahora, que pueda estar ahí, que pueda estar ahí. Tuve la suerte de que murió en mis manos. No sé cómo se iba, por el calor de la mano, por todo. Sí. Y noté cómo si su alma, pues, se le base. Y la frase, la frase, la segunda frase... Verde es la flor. Sí, la segunda parte de la canción que dice... Verde es la flor. Verde es la flor antes de tornarse color. Esa, es el que canta genial. Pues esa frase, yo es lo que noté, ¿no? Que mi padre... Es como que fuésemos un capullo. El cuerpo, nuestro cuerpo, fuese un capullo de una flor y dentro tienes la luz. Y luego lo guay es, ha sido increíble poder hacer una bicicleta... A partir de la canción. Sobre algo que pasó aquí y sobre esa bicicleta llevan a mi padre a casa, ¿no? Ya, qué bonito, Óscar. Es que lo que has hecho, no sé, es una proeza, ¿eh? Y bueno. No me puedo hablar. No, no pasa nada. Bueno. No. No, 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 no. No, 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 no Que me quiero última vez, cielo, esperarte Deja que llegue para ver si sufren de irme cifre Que me quiero última vez, cielo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!